Mi corazón Mi corazón te quiere quizás Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere quizás Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Y alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Tú eres digno Señor Bendito sea tu nombre Señor Bendiciones, acrabaciones, salvos Y el Señor lo bendiga siempre Aleluya Mi corazón te quiere quizás Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere quizás Mi corazón te quiere quizás Mi corazón te quiere quizás Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque eres digno de adoración Aleluya Aleluya Señor Ayúdanos más y más Señor A seguir alabando Te alabaré Señor Aunque con luchas Aunque con desprecio Puedes abrirse Señor Pero te seguiré Te seguiré cantando Dios Solo ayúdanos cada día Señor Aleluya ¡Suscríbete al canal!